ok qué tal amigas y amigos de todito y fácil en esta ocasión vamos a hacerle un mantenimiento mantenimiento de limpieza a esta Xbox One S si esta Xbox One S que tiene ya conmigo alrededor de un año y medio la compré de segunda y es con la que me la paso jugando y hasta ahora pues no le he hecho ningún mantenimiento de limpieza posiblemente le vamos a cambiar la pasta térmica no sé si puedo entrar al procesador le cambiamos pasta térmica si no le quitamos el polvito que tenga que tenga internamente entonces los materiales que vamos a utilizar para para dicha dicha va a ser un tor un tor 10 un tor 9 por aquí tengo un destornillador de pala tengo un tor T8 una brocha otra brocha y una toallita con la que vamos a limpiar el polvo igual pues si le cambiamos la la pasta térmica por aquí tengo pasta térmica y es con lo que vamos a elaborar y hacer este proyecto de limpieza esta Xbox One S entonces vamos vamos a desconectarla la tengo por acá conectada vamos a desconectarla y sacarla ahí vamos a retirar este disco duro que es donde tengo almacenado muchos juegos vamos a correr esta y pues aquí tengo la Xbox One ya desconectada que viene lista para hacerle su limpieza bueno lo que vamos a hacer es a quitar esta esta parte esta parte negra quitar esta tapa y como ven aquí yo pues yo tengo mi sellito de seguridad en Microsoft desde ese pedazo vamos a empezar a levantar a levantar toda esta tapa negra entonces vamos a pues en el momento tengo un destornillador de corta uñas y voy a quitar como quien dice mi sellito de garantía y desde ahí desde ahí me voy a guiar para empezar a quitarla bueno como pueden ver con calma y sin afán la destapé por este lado quítelas quítelas voy a hacerle mucha por este lado por este otro lado y pues ahorita me quedaría solamente como quien dice la parte frontal la parte del frente y vamos a quitarlo con cuidado vamos a evitar evitar meter por aquí la pestaña y vamos a tirar a levantarla con cuidado 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 para no dañar un botoncito por aquí estos botoncitos de este sensor ok y por este lado y por este lado y listo acaba de salir de nuestra parte y vamos a empezar les recuerdo que tengamos mucho cuidado con este puntico no sé si lo ven aquí donde estamos destapando si evitemos nunca meter el destornillador aquí o la parte que tengamos plana para sacar la pasta esto y teniendo siempre cuidado de levantar aquí y aquí y aquí para levantar siempre donde van las pistas listo entonces el siguiente proceso que vamos a hacer a continuación vamos a utilizar a sacar todos estos tornillos para poder levantar nuestra tapa entonces bueno como ven como pueden ustedes observar hay hay unos tornillos que están marcados pues con unas letras por ejemplo estos dicen A3 o están por la letra A estos plateaditos están marcados con la letra C estos verdes están marcados con la letra F y estos plateados que ven aquí a los lados y por estos lados están marcados con la letra B rápidamente pues voy a coger el T10 y voy a empezar a marcados a destornillar estos que están por los lados bueno ahorita vamos a proceder a sacar los tornillos verdes son un poco más largos vamos a proceder a sacarlos con el mismo T10 entonces vamos 1 listo ya terminamos de sacar los tornillos verdes si son 6 tornillos verdes ok entonces ya terminamos de soltar los 8 tornillos plateados y los 6 tornillos verdes solamente nos quedan estos 4 tornillos negros que son los que están sujetando el disipador como los vamos a soltar los vamos a soltar con un destornillador Thor T9 este destornillador no lo tenía me lo prestó un amigo el saludo muy especial para él el ingeniero Edwin Jaimes y a continuación pues vamos a soltar estos 4 tornillos listo ya lo soltamos que sigue a continuación a continuación lo que vamos a hacer a continuación lo que vamos a hacer es destapar nuestra tapa pero vamos a tener cuidado vamos a cambiar la cámara ok entonces vamos a destapar nuestra nuestra Xbox One S quitarle esta pasta ya soltamos los tornillos pero vamos a tener cuidado de no hacer daño en esta parte si entonces que vamos a hacer vamos a coger vamos a ver si ustedes pueden ver por acá vamos a coger y vamos a meter el dedo acá para levantar aquí y vamos a también a meter el dedo acá para levantar acá cosa tal de que esta pasta salga si entonces vamos a coger y vamos a levantar de atrás hacia adelante de atrás hacia adelante de esta forma si así inclinándola y listo como ven pues ya salió salió retirado muy bien y como ven no cause ningún daño y como ustedes pueden observar o mirar relativamente tiene un polvo bastante 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 polvo ok ok entonces vamos a quitar estos cinco tornillos que están en la parte frontal vamos a también a quitar estos tres tornillos que están en la parte esto parte de los lados si y como los vamos a quitar los vamos a quitar con un destornillador T TOR 9 o un TOR T9 vamos a quitarlos vamos a quitarlos con calmita no hay afán lo tenemos todo el día con calma sin causar de pronto algún daño a nuestra consola eso es lo que no queremos lo que queremos hacerles es un mantenimiento entonces vamos a quitárselos listo entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a quitar esta tarjetita la jalamos y aquí de este conector de abajo listo como ven sale salió sencillamente ponemos por un ladito ahora vamos a quitar la frontal la jalamos de este conector de aquí suavecito listo salió salió sin hacer ningún ninguna fuerza bruta ahí como ven Microsoft listo que vamos a hacer vamos a voltearla aquí así y sin hacer ninguna fuerza vamos a levantar nuestra tapa sin hacer ningún mayor de fuerza ella tiene que salir suavecita como ven ahí acabo de salir ok oiga esta consola de verdad tiene bastante polvo no se si ustedes lo alcanzan a notar acá pero es un polvo que pues vamos a quitar ahora más adelante para eso la tenemos para hacerle un buen mantenimiento una buena limpieza saludos allá a los amigos de todito y fácil no se si los pueden ver allá de todito y fácil y estamos aquí haciendo esta limpieza esta consola ok listo ya cuando la tenemos así lo que vamos a hacer para desarmar y quitar todo esto por limpiar el polvo si lo que vamos a hacer a continuación es quitar nuestro disco duro que es lo que nos impide quitar el resto de nuestras cosas vamos a levantar el disco duro con cuidado ya lo tenemos aquí y como ven aquí tenemos nuestro cable de corriente vamos a quitarlo vamos a quitarlo con cuidado listo ya lo hemos soltado ahora vamos a quitar el cable de datos listo ya como ven hemos quitado el disco duro no tiene no tiene mayor mayor polvo pues si tiene algo de polvo algo de polvo y pues esto quitar este disco duro fue algo fácil algo sencillo algo de todito y fácil y pues también nos va a servir para en un futuro si queremos cambiar el disco duro este disco duro que le tengo a esta Xbox One S es un disco duro de una tera luego más adelante lo podemos cambiar lo podemos reemplazar por uno de dos teras más adelante lo voy a hacer ok continuamos lo que vamos a seguir a quitar a continuación va a ser nuestra fuente de poder nuestra fuente de alimentación la corriente entonces vamos a levantar un poquito hacia arriba ahí ya quitó y lo que vamos a quitar a continuación me paro aquí vamos a ponerlo aquí hacia un ladito vamos a voltearla aquí para que ustedes la puedan observar a este lado tiene un conector de corriente a ver no tengo casi como acceso a él no me cabe la mano vamos a jalarlo vamos a jalarlo listo quité la pestañita la empuje con ayuda del destornillador quité y la levanto como ven también la fuente de poder tiene bastante polvos entonces vamos a ponerla a un lado listo lo que vamos a quitar a continuación va a ser nuestra nuestro lector si como ven el lector tiene el cable de datos y el cable de corriente que vamos a hacer vamos a levantar nuestro cable de corriente vamos a jalarlo aquí listo listo y ahora vamos a quitar nuestro cable de datos listo como ven lo sacamos hacia arriba y ahí salió también tiene polvo tiene bastantico polvo vamos ahorita a hacerle una buena limpieza ok ok que nos queda nos queda por quitar nuestro ventilador vamos a quitar esta que sale con mucha facilidad vamos a ponerla a un lado y como ves ya no nos queda sino levantar nuestro nuestro nuestra placa base nuestra madre vamos a quitar esta pestañita esta pestañita que ven aquí si tiende a perderse por favor no la vayan a perder vamos a quitarla si vamos a levantar esta pestañita con cuidado vamos a buscar algo que nos pueda ayudar a levantar como ven y la vamos a sacar hacia arriba hacia arriba con cuidado vamos a ver vamos a sacarla hacia arriba con cuidado listo como ven la hemos sacado en algunas consolas va a estar más complicado pues esta estaba un poquito dura listo vamos a ponerla hacia un lado que seguimos seguimos de que ya podemos con cuidado hacia abajo hacia atrás y vamos a sacar nuestra boba esta cajita la podemos poner a un lado y listo ok el siguiente paso que vamos a hacer vamos a levantar el ventilador si y para levantar el ventilador pues vamos a darle la vuelta a nuestra tarjeta y vamos a quitar estas esta esta x para quitar esta x vamos a tener mucho pero mucho cuidado pues de no dañar las pistas y tener cuidado con los circuitos que hayan pues debajo de ella esta es la parte más importante de nuestro desarme porque vamos a quitar esta esta x así que vamos a quitarla con cuidado yo en mi caso recomendaría sacarla con una buena pinza y vamos a a meterla aquí si le haríamos fuerza si fuerza pero esta pinza pues no tiene la mayor la mayor fuerza pues que yo necesito en este caso pues voy a quitarla con un alicate pero vamos a hacerle de la puntita aquí vamos a hacerle un poquito de presión hacia un lado si ven y ahí salió y vamos a hacerle aquí a la otra lo mismo ok entonces ahora no la vamos a soltar en diagonal no que vamos a soltarla vamos a volver aquí a ver que me ayude esto y vamos a soltar esta la misma la misma vamos a meter la puntita lo que podamos la puntita así pedacito y aquí vamos a meter otro pedacito como ven ya soltó automáticamente se podría decir se podría decir que las otras las otras sueltan lo más de fácil deberían de soltar fácil vamos a darle la vuelta aquí la vuelta aquí por este lado vamos a soltar esta vamos a soltar esta de esa misma manera listo como ven ahí ya la pieza ha salido y no doble nada que vamos a hacer ahora listo entonces pues voy a vamos a sostenerla aquí vamos a voltearla vamos a correr esto aquí a un ladito como vemos nuestra cosita que tengo y voy a desconectar mi ventilador un poquito de presión hacia abajo y listo como ven pues acaba de salir mi ventilador creo que tiene ya bastante requemada la pasta térmica que es la que voy a cambiar a continuación bueno como ven pues si tiene bastante pasta térmica ya calcinada seca lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un palillo palillito para remover toda esta esta pasta térmica que pues que viene aquí en este momento y vamos a removerla vamos a removerla con calma no hay afán como les dije vamos a removerla porque no vamos a utilizar un un porque no vamos a utilizar algo metálico pues porque con algo metálico podemos hacerle daño alguna de las pistas que están por ahí y pues nuestra consola dejaría de funcionar entonces no hay afán vamos a buscar un palito palito de esos dientes de los de restaurante que vamos a limpiar con calma o sea ir limpiando con calma tampoco vamos a utilizar ningún líquido para evitar de que este líquido se nos vaya a correr por alguna de estas rendidas ok vamos a limpiar con calma que no haya afán mientras tanto pues envío saludos por ahí a los amigos los que están viendo este video me comenten de donde están viendo este video de que parte del mundo si y pues en colombia quiero saludar a a a Joana Patricia Lazo igualmente también saludando a Neisser Alexander Lazo a los hermanos Lazo los hermanos Lazo la suarambula Michelle Lazo y Camilo Lazo igualmente saludando en la ciudad de Bucaramanga a Lady Janet Arasona y su hija Evelyn como ven ahí ya igualmente un saludo para la persona que me presto el destornillador Thor T9 pues porque había hecho una compra y entre las compras compré el Thor 8 que no me sirvió pero de pronto me sirva para otro proyecto más adelante y había comprado el Thor 10 entonces buen saludo para Edwin Jaime si vamos a ir limpiando ahí con calma con calma no hay afán como les digo del afán queda el cansancio como dice el dicho como ven vamos a soplar ahí vamos a a a golpearlo a golpearlo acá continuamos en las cables de fábrica nos que desde estos procesos como de fábrica vale bueno en gran parte ya termino de meter aquí lo último termine haciéndolo limpiando la placa de arriba ok como parte de la limpieza pues vamos a buscar una brocha y vamos a limpiar todo este polvo que tiene porque si tiene polvo pero vamos a limpiarlo con cuidadito recomiendo pues si quieren comprar una brocha y con calma, con calma, con calma sin hacer mayor fuerza vamos a remover todo el polvo que es lo que encontremos en nuestra bola con calma, con todo este polvo que tiene algo de polvo con calma, con calma y vamos a quitar este polvo ya está bueno, con un poco de marchitas blancas no sé por qué, lo digo que viene así de fábrica Pero esta Xbox nunca había sido destapada Yo fui el primero que la destapé Para hacerle una limpieza Y sé que más adelante la voy a volver a destapar Porque pienso cambiarle el disco duro Y pienso hacerle una modificación a la carcasa Meterle unas luces de neón, no sé Pero lo primero que quería hacer era hacerle un mantenimiento Listo, ya nuestra board está limpia Ok, en este momento pues vamos a hacerle una limpieza al cooler Como pueden ustedes observar aquí, tiene bastante pasta térmica Vamos a removerla Esta sí la podemos, con un trapito, removerle todo ese sexo de pasta térmica Así, vamos a rasparla todavía A seca, ¿entendés? Dame aquí y vamos a quitarle lo que más podamos Y con la brocha les vamos a limpiar las pastas Pronto en cámara no se ve el polvo que vota Pero siempre, siempre tiene No sé si pueden ustedes apreciar estos cablecitos que se los puse Porque pienso ponerle una pasta, digo perdón, pienso ponerle una cinta LED Aquí, una cinta LED como para que me dé buena iluminación Más rato vamos a ver qué pasó Si me funcionó o no me funcionó Pero vamos a seguir limpiando Ponle este cable, ya que tiene bastante cable Vamos a prenderle el polvo Ok, en este momento pues ya tenemos nuestra boba limpia Lo que a continuación vamos a hacer Vamos a agregarle pasta térmica Vamos a agregar un puntito Un puntito Bien Y ahorita pues vamos a esparcir esa pasta térmica De manera uniforme Vamos a ajustar una Y vamos a esparcir de la mitad Tratando de que no, de que no se nos salga el procesador Tratando de que no se nos salga el procesador Listo Ya agregamos pasta térmica Ahora lo que vamos a seguir a continuación Vamos a poner nuestro, nuestro cooler Nuestro, nuestra ventilación Como vieron pues yo le hice una modificación Le puse un pedacito de cinta LED Y se lo amarré aquí a los cablecitos Se lo pegué Vamos a hacer ahorita más ratico la prueba A ver como, como nos, nos funciona Ok, entonces vamos a ubicar A ubicar nuestro conector Creo que el conector El conector de corriente Es este Entonces vamos a ubicar nuestro Nuestro procesador Nuestro cooler Ya antiguamente también pues lo había retirado Había limpiado aquí la pasta térmica Le eché un poquito de pulimento Para darle un mejor brillo Vamos a engancharlo Que quede bien en los huequitos Si, ahí dentro Y vamos ahorita a darle Vuelta Pues para poner nuestro esclavo Nuestro gancho Listo, entonces vamos a ponerla Allé Vamos a ponerla aquí Hacemos fuerza Que de entre Y vamos a meter la otra Listo Listo Como vieron pues ya Ya anclo Ya nos quedó ahí Y pues aquí Vamos ya a mitad del video Ya pusimos la La coseta Le cambiamos Pasta térmica Ahorita lo que vamos a hacer A continuación Es montarla En nuestra En nuestra bol Listo Pues ya quedó Enganchado Y lo que vamos a hacer A continuación Lo que vamos a hacer A continuación Pues ya le puse Una luz LED Le amarré los cablecitos Vamos a ver Cómo nos funciona Y lo que vamos a hacer Ahorita a continuación Es montarlo en la boa Bueno Bueno entonces ya Ya que tenemos Nuestra Nuestro Ventilador ya montado Si Le paso a seguir Aquí en este momento Vamos a montar A montarlo en la carcasa Entonces Retiremos en este momento Vamos a poner la carcasa Si La carcasa Pues ya Anteriormente Mientras Tanto había aprovechado Y le hice una limpieza Quedó limpia Vamos a montar la carcasa Entonces Vamos a montarla Que encaje Que encaje Encaje La vuelta Aquí Que es Un peso Que tiene que encajar Tal Como que estaba Para que come venía Listo Ahí dentro Ahí encaje Pero como pueden ver Aquí hay un puntico Y ese puntico está aquí Ese puntico Tiene que Vamos a montar Vamos a buscar En la forma De que Lo que hay dentro Y lo que engancha Bien Ahí como ven Como lo pueden ver Por aquí Ahora Aquí Y dentro Este puntico Que ven aquí Engancho ya bien Nosotros también Ya engancharon bien Entonces vamos a seguir Con la instalación Como ven Ahí ya enganchó Vamos a Poner la corriente De nuestro ventilador Listo Ya quedó enganchada Ok Entonces ya Después de que Montamos todo Ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner Nuestra pestañita Pestañita Que hace rato Les había dicho Que Cuidarnos Que no vamos a perder La parte Plana Esta parte Plana Va hacia adentro Y esta que tiene Las dos pestañitas No sé si la pueden ver Ahí Va Hacia Fuera O sea Engancharla Vamos a poner aquí Para que ustedes puedan Apreciar Listo Eso era todo Hasta ahí Listo Ok Entonces Listo Paso a seguir Lo que vamos a poner Es nuestra Nuestra Tarjeta Tarjeta frontal Vamos a pegarle Una nitreadita Porque Creo que Esta Si no La limpia Un poco suavecito Alconexión El cual no tiene Casi nombre Vamos a engancharla Vamos a ponerla Aquí O Que Aquí La esta Para que ustedes Puedan apreciar Así Vamos a Amontarla Listo Ya quedó Montada Y pues Ahorita Vamos a montarle La otra Tarjetica Que le quitamos Lo más de sencillo Para que ustedes Puedan apreciar Y Listo Paso a seguir Aquí Es que vamos a poner Los tornillos Los tornillos Que le quitamos Los vamos a montárselos De forma rápida Para eso Vamos a volver A utilizar El Tor T9 Y buscar Los tornillos Que le quitamos En cámara rápida Pues vamos a A ponerlos Y Los tornillos ok entonces ya tenemos los tornillos puestos de aquí y los tornillos puestos de acá de la parte frontal que vamos a hacer ahora entonces mi recomendación ahorita sería vamos a poner los cuatro tornillos de el procesador para verificar que nuestra boa esté totalmente centrada estos cuatro tornillos vamos a ponerlos i ok ya quedaron los cuatro tornillos los que nos hacen el anclaje bueno entonces ahorita vamos a poner nuestro nuestra paleta que quitamos hace rato estas puntitas van aquí en unos ganchitos que van vamos a correr el cable y listo ahí ya ya quedó montada nuestra tabletica ok paso a seguir es seguir poniendo nuestros periféricos o las partes que hacen falta ya pusimos la parte 1 que es el ventilador la parte 2 debería ser el el lector de blue rain o de iiii es esta como ustedes pueden ver aquí está aquí lo tengo y pues aquí aquí no sé si alcanza a buscar dice 02 entonces vamos a ponerlo aquí tiene sus ganchitos sus pines el debe de enganchar ahí debe de encajar vamos a buscarle la forma caer bien y enganchar aquí listo ahí como ven por aquí acerquemosla aquí hay un pincito y ahí ya enganchó ya reposó en su base ahí ya está el en su base montado en su base como pueden ver está montadito en su base listo ok entonces ahorita paso a seguir pues vamos a conectarlo aquí está su cable de alimentación así que vamos a montar el próximo el próximo bien es el 3 que es el cable de la fuente de poder la fuente de alimentación la que va aquí aquí como la ven ya la tengo en la fuente de poder pues vamos a montarla ella tiene que enganchar aquí en este huequito para poder montar el cable de electricidad si vamos ella tiene tiene un pin ahí con el cual descansa a ver a ver a ver y ahorita pues vamos a conectarle su respectiva a la fuente de corriente ok listo ya quedó montada preguntarán por qué no no le he puesto cinta a estos cables pues porque quiero hacer la prueba ahorita lo que le de corriente y la prenda a ver si me da me da me prende el rgb país y luego taparla ya completamente y dejarla así listo listo entonces ahorita vamos a conectar el disco duro va de esta forma va de esta forma esta piecita nos engancha acá entonces vamos a conectar la corriente si, conectamos su corriente y su data cable cable data listo y lo vamos a girar vamos a girar y lo vamos a a ver a ver que quede aquí reposadito como ven ya ahí quedó ya reposadito y ya como quien dice ahí tenemos nuestra Xbox One S armada pues vamos a hacerle una prueba de encendido ahorita para ver que nos arroja ok entonces ya que tenemos ya todo montado si ya todo montado a la luz led que puse a la cinta led que le puse no pude sacarle corriente del mismo ventilador ni tampoco de la fuente así que decidí hacer una conexión una conexión externa una conexión externa es ya muy distinto pues me va a acertar porque cuando la quiera con luz pues le pongo la luz conecto la luz y listo vamos a proceder a cerrar nuestra consola entonces para ello vamos a ponerle la tapita a ver a ver a ver a ver a ver a ver sí a ver si nos aseguramos de que quede bien sus huequitos y pues lo que vamos a hacer ahorita es ponerle la tapa aquí está la tapa ok y pues listo, ahí ya está sujeta vamos a la centradita, vamos a pararla vamos a pararla aquí así y lo que vamos es a meter la carcasa vamos a pararla aquí si, nos aseguramos de que esté aquí, bien, así paradita y lo que vamos es a cerrar vamos a ampliarla aquí listo, ahí ya está vamos a tener cuidado con las pistas ahora irnos a un tico aquí listo bueno, ahorita a continuación lo que vamos es a poner los tornillos vamos a empezar con el C1 ok amigos y amigas de Toito y Fácil en esta ocasión ya tenemos la Xbox One S armada como ven, ya la tengo armada si acuerdan del cablecito la armé de la misma forma que la desarme así la armé una pilita por ahí me impedí de reposarla bueno, si acuerdan el cablecito que le armé el cablecito ese que le puse para ponerle un LED allá pues vamos a ver cómo funciona ese cable se lo tengo conectado desde el computador vamos a ver ahorita que que nos va a arrojar este cable este cable para que le diera energía de resto pues la limpieza que le hicimos y pues vamos a conectarla vamos al grano vamos a conectar el cable de el cable de corriente si vamos a conectar su su cable de de red el cable de señal listo ok, yo tengo un disco duro donde tengo los juegos este disco duro vamos a conectárselo aquí a un puerto USB listo ya quedó conectado al puerto USB al menos se ve que queda corriente vamos a echarla un poquito ahí para atrás a ver a ver no sé de dónde cómo hacer el el encendido vamos a encenderlo desde el control de de lesbos a ver perdón a encenderlo y ahí escucharon que sonó ahí se comenzó a parpadear y vamos aquí a a la pantalla a la pantalla a ver listo ahí nos dio le hicimos una limpieza tenía polvo como ustedes se dieron de cuenta y tenía la pasta térmica ya la tenía muy reseca así que le hicimos un cambio de pasta térmica y esperemos a ver a que nos dé imagen que nos bote el menú esperemos esperemos y ahorita vamos a ver la lucecita LED que que el puse a ver cómo nos funciona con la luz LED esperemos a que nos dé haya imagen del menú estamos esperando 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 por lo menos aquí prendió y aquí el control está prendido o sea que la sincronización quedó bien quedó todo bien ok ahí la pantalla oscureció y quién está jugando de todito y fácil listo ya por ahí prendió vamos a conectar el cable cable este que que les dije este cable vamos a conectarlo a ver si nos da luz aquí ahí acabe de conectar el cable pero la luz que arroja es muy mini vamos a apagar la luz de aquí a ver no la luz es muy 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 baja no sé si alcanzan ustedes no 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 se alcanza a mirar pero si es una luz que está muy 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 bajita ok entonces de esta forma me despido de todos ustedes antes recordarles que se suscriban al canal de todito y fácil y ahí seguimos voy a hacer un próximo video ya hice este vídeo que fue de cambiarle pasta térmica y hacerle una limpieza nos estamos viendo en un próximo episodio de todito y fácil gracias